El resto, weón, y hace que esa gente goce una bola, ¿cierto? Estamos arriba, para el lado, y vamos de una, ¡pam! ¡Gracias! 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 Como es que no hay señal entre tú y yo, acaso el odio llegó y se instaló, cuando el camino se separó Como es que no hay señal en tu corazón y nos da pena hasta una conversación No encuentro una excusa, si ya te vi desnuda No significa que no pueda verte, no significa que no pueda hablarte No significa que ahora te extrañe, no significa que esto va a cambiarte No significa que quieras sentirte, no significa tengo que mentirte No significa, no, no significa, pues significa que es importante No significa que no tanta şey Chao, ja, ja Chao, ja, 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 ja Chao, ja, ja Cómo es que no hay señal entre tú y yo ¿Acaso el odio llegó y se instaló Cuando el camino se separó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No significa, no, no significa Pues significa que no es lo importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!